El diputado Alejandro Lozano González Boris confió en que en breve se apruebe la nueva ley de delitos cibernéticos, lo que pondrá al Estado a la vanguardia porque podrá perseguir los delitos que tengan que ver con extorsiones y fraudes a través de la web. Indicó que la iniciativa se encuentra en análisis en la Comisión de Justicia del Congreso del Estado. La próxima semana se reunirá el comité escolar para definir la fecha en que entrará en vigor el horario invernal en las escuelas del nivel básico debido a las bajas temperaturas que empiezan a registrarse en la entidad Potosinas. Así lo dio a conocer el secretario de Educación del Gobierno del Estado, Juan Manuel Carreras López, quien mencionó que por lo pronto se tiene la instrucción de los directivos y maestros para que permitan el acceso a los escolares con ropa abrigadora, aunque no corresponda al uniforme. El aumento de las tarifas de agua potable deberá ser sin dañar más la economía de las clases populares, aseguró lo anterior el presidente local de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo, Canaco Servitur, Jaime Cantú Sánchez, quien mencionó que esta actualización de las tarifas tendrá que ser justo y además justificado, afirmó. Esta y toda la información que surja desde este momento usted la puede consultar en nuestra página de internet www.planoinformativo.com. Que tenga usted muy buenas tardes y muy buen fin de semana. ¡Gracias!